Les voy a estar compartiendo un pedazo de una pedicura profunda o como realizo yo mi pedicura profunda con una pedicura combinada. Bueno, en sí la pedicura combinada se trata del uso de fresas juntamente con tijera o con un cortacutículas. Entonces, aquí inicié retirando el gel que mi cliente traía. Los videos están súper rápidos. Tiene que ser con mucho cuidado, con mucho cuidado a una velocidad adecuada y esa fresa realmente es una fresa fina. Aquí el video me ganó, pero en todo momento ustedes ven que yo lo que hago es sanitizar. Aquí estoy retirando una espícula. Una espícula es aquel exceso de piel que tenemos a la tela y que muchas veces nos suele molestar. Esta espícula la podemos retirar. Este proceso no duele, sin embargo es un poco incómodo, pero a la vez es un alivio para la persona. Después de eso voy a pasar con mi fresa flama, voy a pasar limpiando todo lo que es cutícula y así mismo profundizar más en ella. También voy a estar puliendo lo que es el área de piel para dar un acabado más estético, más bonito, más profundo. Pero antes de eso voy a estar cortando las cutículas. Chicas, este es un pedazo, realmente es mucho proceso, pero quería compartirles una parte de cómo yo realizo una pedicura profunda. Después de todo esto de la limpieza y el tratado realmente de las cutículas, de la uña, de la limpieza total, de las uñas, yo ya paso entonces a lo que es un pedicura spam, si es que así es solicitado. Y en todo momento ustedes me van a ver sanitizar. Es una parte que a mí me encanta y a mis clientas también, y no solo eso, lo hago también por bioseguridad. Espero que les haya gustado esta parte y que les sirva de algo.